Buscarán en el Ayuntamiento Capitalino una reducción en el pago del alumbrado público que se le hace a la Comisión Federal de Electricidad, ya que con la puesta de luminarias nuevas y sistemas de este tipo en teoría, debería de bajar la cantidad de energía consumida en las calles de la capital. De acuerdo al director de Servicios Públicos Municipales en Otompe Blanco, Mario Ramírez, esta es igual una intención que ya se platicó con las áreas de la tesorería y también buscando los acercamientos con dependencias federales como es la Comisión Federal de Electricidad. Sí es un poquito complicado porque no es tal como tal el sentido de que se reduce por tener más luminarias o tener menos luminarias, lo que pasa es que aquí en municipio tenemos una categoría de diferentes luminarias, tenemos las que son de vapor de sodio todavía, las que son la que es el LED como tal y las que son el bombillo, el foco digamos que vemos en alguna casa, pero es 220. Todos tienen una variación de voltaje distinta, entonces el consumo es distinto. Ahora bien, no se ha dado el tema, ya hubo una plática con el tesorero y con las instancias federales para ello, para ver esa reducción del consumo, pero sinceramente todavía nos falta ya entablarlo y ver cómo va a disminuir eso. De acuerdo a estimaciones hechas hace ya algunos años, el ayuntamiento capitalino llega a pagar más de 5 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía eléctrica para el alumbrado público, aunque esta cantidad podría variar. De igual forma se ha señalado que las lámparas antiguas generan más consumo de la energía eléctrica y esto es lo que se quiere reducir en próximos meses. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.